Estaba como medio complicada la vía porque nos tocaba para ir a Fontibón, solo existía o existe esta de por sí y nos tocaba coger el ferrocarril. Era pontrero y pues era peligroso andar por acá, ahorita pues estas avenidas caros muy chéveres. Super bien, en todo sentido porque se siente que se está desembotellando ese cuello de botella que había impotido. La seguridad, ya se ve mucha gente por acá caminando y todo eso. Los niños de los colegios pueden salir tranquilos. Y no, ya con esto ya es fabuloso, rinde más caminar. Alcaldía de Bogotá